Saludos hermanos y hermanas, nos acercamos a sus hogares. Para compartir este breve segmento, quisiéramos con este espacio compartir con ustedes una serie de cuentos, de relatos, que más allá del texto nos quieren transmitir de alguna manera la salud, la vida, el bien vivir. Les dejamos pues con este segmento, regálame un cuento. El de hoy lleva por título Nunca había roto un plato y dice así el breve cuento de hoy. Alberto había sido un niño tranquilo, un niño cobarde que nunca había roto un plato. Alberto se volvió inquieto y contestón. Hacía las cosas de mala gana y siempre tenía en los labios alguna mala contestación. Sus padres no se lo explicaban. Cosas de la edad decían, aunque sabían que Alberto había cambiado. Ni siquiera admitía las caricias y mucho menos la ayuda de su hermano. En el instituto también se mostraba tirante, huraño, esquivo. Un sábado su madre le mandó colaborar y poner la mesa. Alberto protestó y dijo a su madre que la pusiera su hermana, que era menor. El padre, que escuchó la conversación, obligó a Alberto a poner la mesa. El muchacho se enojó, coció los platos a regañadientes, dejó escapar su agresividad y en vez de poner los platos en la mesa, los estrelló todos contra el suelo. Y aquel niño, que nunca había roto un plato, siendo ahora un muchacho, rompió una vajilla entera de cristal por no haber sabido ser hombre ni haberse sabido controlar. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. No sin antes dejarles algunas palabras a modo de temas que, a zaga del cuento, bien podrían ser utilizadas. Entre estos temas estaría el tema de la adolescencia y la juventud, la agresividad y la violencia, el autodominio, el carácter, las excusas, la familia, la madurez o inmadurez, los mecanismos de defensa, la obediencia y la desobediencia, el orgullo y hasta la rebeldía. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Deseando que haya sido de su agrado, nos despedimos hasta el día de mañana, si Dios nos lo permite, deseándoles saludos y bendiciones. ¡Gracias!